Nos hemos defendido y yo dije al llegar el crecimiento económico de la economía real ahorrando parte de los impuestos y garantizando la emisión de bolívares limpios, de bolívares reales con la riqueza petrolera, con la venta de oro, con las reservas internacionales, con las reservas de petróleo garantizando la emisión de bolívares reales vamos a un plan de recuperación del salario mínimo nacional de todas las tablas salariales y de todos los contratos colectivos de manera sostenible sostenible controlando la inflación que no se dispare controlando el tipo de cambio manejando las cosas y ha llegado el momento, creo yo ha llegado el momento y ustedes proponen que demos un paso para salarizar los bonos y estoy de acuerdo, aprobado vamos a salarizar los bonos que entregamos a la clase obrera y ustedes proponen que se coloque el salario mínimo base de los trabajadores en Mediopetro aprobado, estoy de acuerdo y eso impacte todas las tablas salariales hacia arriba aprobado Mediopetro 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 lo tenemos y yo pido que inmediatamente encargo de esta decisión para en diálogo con la clase obrera con las mesas de trabajo en diálogo con todo el sector empresarial en diálogo con todos los actores sociales como manda la OIT y José Ramón Rivero en diálogo social y laboral como manda la constitución conversar este tema e implementar estas decisiones que estoy tomando de cara al segundo congreso de la clase obrera de la central obrera y socialista encargo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez de todo el proceso de diálogo e implementación de esta decisión en el mes de marzo igualmente hablaba Osvaldo Vera de los contratos colectivos vamos a aprovechar esta etapa de asedio económico de guerra económica vamos a aprovechar esta etapa para hacer nuevos modelos de contratos colectivos adaptados a las necesidades reales de los trabajadores y de las trabajadoras nuevos contratos colectivos con nuevos módulos con nuevos módulos Wills nuevos módulos el módulo de salud garantizarlo el módulo de vivienda el módulo de educación el módulo de vacaciones caja de ahorro bueno como ustedes saben esta decisión que he tomado también alcanza medio petro a los pensionados y pensionadas de Venezuela a todos los hermanos y hermanas colegas amigos y amigas pensionados y pensionadas ahí está Caperucita vale Caperucita siempre presente mira Caperucita con su alegría un bailecito ahí Caperucita y también le he pedido a la vicepresidenta en privado ahora le pido en público con las mesas de trabajo del congreso que hagamos una propuesta para curar las heridas para resarcir las heridas de todos los trabajadores que se han jubilado en los últimos años de guerra económica y que se han llevado una miseria de jubilación yo quiero un plan para proteger y resarcir económicamente a todos los jubilados de 5 años para acá de los últimos 5 años a todos los jubilados y jubiladas un plano especial para resarcirlo si se puede si se puede si se puede Venezuela claro que se puede patria amada también me recordaba la vicepresidenta el tema el sextatique bueno incluyanlo ahí hay una propuesta para aumentar el sextatique a 45 bolívares me parece que para arrancar en la recuperación suma todo lo que suma ayuda todo lo que ayuda suma todo lo que suma ayuda todo lo que ayuda suma tacaracatatá tacaracatatá ping pum pa cúmplase son temas vitales de la clase obede la se dan cuenta que hay que ir a hablar con los trabajadores y decirles miren en medio de estas dificultades lo que hace el gobierno bolivariano y en la medida que aumentemos la producción de petróleo la producción de oro la producción de hierro la producción de acero la producción de briqueta la producción de aluminio la producción de petroquímica la producción nacional tendremos recursos para seguir avanzando y más temprano que tarde llegará el salario mínimo de un petro de dos petros y avanzar avanzar como vamos a avanzar queridos hermanos y hermanas avanzar en mi sueño en nuestro sueño compartido pero hace falta la platica la riqueza sustentada producida y lo vamos a lograr ¿verdad? lo vamos a lograr producir hierro acero briquetas aluminio cemento petroquímica petróleo gasolina gas la producción industrial diversa pagar impuestos y esa platica convertida en salario en ingreso en derechos sociales en salud educación vivienda alimento o valdovera ¿te parece bien? son temas vitales que